Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Estamos aquí para jugar un prop hunt Vamos a jugarlo con luz, harina y macundra Vamos a pasarlo muy bien, a divertirnos mucho Vamos a ver que se da, que se da Porque en este servidor es bastante complicado el prop hunt Pero bueno, vamos a ver que tal sale Que tal nos lo pasamos Y bueno, ya sabéis que si os gusta, vuestro no me ayuda mucho Y nada más chicos, nos vemos en el vídeo ¡Hoyzu! Allá van con el balón ¿Somos buscadores? Somos escondedores Yo soy escondedor Yo soy escondedor, estoy buscando una maceta Espérate, yo voy a ir a su Donde la mierda del barco A esperarles Es buena idea tío, yo soy el maceta que voy a ir al barco también Pero yo no sé que soy, ah soy una tarta Yo quiero ser un pollo Oye pues ojo, un pollo ahí Atacando desde la base, está tan cierto guapo Yo soy una tarta chaval Yo soy un pollo, ¿dónde estáis? Yo soy un cerdo, en su base O sea estoy ahí Mira, mira, ¿quién es esta maceta? Yo estoy, yo estoy, yo soy una maceta que estoy justo en la casita que está al lado Ya, ya te he visto camping No, no, estoy esperando a que se vayan los buscadores Y me meto en su barco Oh, que vienen a por mí ya directamente What the fuck ¿Ya? Sí, sí, sí Toma, le lanzamos una flecha a uno que está en el agua En el agua le está lloviendo flecha, mira otra Está lloviendo flecha Yo sé lo que voy a hacer Mira, atención, se partió Vale, lo veo, eh Vale, estoy en su barco ¿Qué coño haces en su barco, loser? Que no sabe lo que voy a hacer Pues aquí me quedo A mí me están viniendo, macho What the fuck Cuando uno muera, cuando uno muera Yo ya le ataco a alguien en su base Pero tú, a ver, estás en su barco Sí, en su base ¿Luz eres un camper? No, no, de camper nada Si estoy hablando, no es genial ¡Cápero! Me han visto, tío, mierda Caparán pompero Mira, voy a su base, voy a su base el tío Ah, le estoy viendo yo Estoy disparándole ¿Cuánto le tengo que disparar para matarlo con el arco? Mira, hay un elito aquí Tenemos a un buscador que es un hijo Sí, sí, le estoy dando yo también luz Míralo, míralo, míralo Pero hay un buen hijo, tío Sí, sí Sí, ese es el que dispara a un motor Se mueve para la base Pero ¿dónde estás? Y yo es que no te veo Mira, mira, mira Me voy a poner en un poste de... Voy de pollo asesino Ah, mira el Bakudra, mira el Bakudra Mira, estoy saltando en su barco Hola Muere, muere, muere ¿Qué hacéis? Pero es que... Mira el Lu, que luz es Ah, mira el Lu Estoy aquí, atención, eh Atención Yo soy la tarta de esta, Lu Ah, ya te he visto Mira, mira el Bakudra Hola, ¿qué tal? Bakudra es el pollo asesino, vamos a su barco Bakudra es el pollo asesino ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ojalá maten al Lu! ¡Oh, oh! ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen! ¡Se van de lado! ¡Que vienen! ¡Ah! ¡Van a por Bakudra! ¡Van a por Bakudra! ¡Van a por Bakudra! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay un Header! ¡Oh, no, no! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan, eh! ¡Te lo mereces! ¡Por Loser! ¡Por Basilón! ¡He tirado uno al agua, tío! ¡Ahora, aprovechad! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde está? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡El pobre Bakudra, tío! ¡Makudra ha sido sacrificado! ¡No! ¡No pasa nada, Bakudra! ¡Te vengaremos! Me matan, seguro ¡Y Maku! ¿Una que hay okay? Yo he visto alguien que es una mashaeta en mi barco ¡No! ¡Oh! ¡Me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Me he caído, tío! ¡Me ha matao! ¡Me hay matado! ¡Me ha matao! ¡Me ha matao! Tío, ¿pero que? ¿Morís todos ahora o qué, me dejáis solo? ¡Yết, équel! ¿Donde está la tarta asesina? Yo, yo, yo... ¡Y, yo es que me está persiguiendo uno! Entonces estoy corriendo ¡Es una tarta asesina! Esina ¡Nada,renine, una picheína! Me mata, me mata, me mata Hay una maceta y asesina Atención, la maceta asesina Hay un montón de gente Ah, míralo, míralo, Lu Ya estoy viendo aquí una maceta De asesinmaces De asesinmaces What the fuck ¿Pero alguno de vosotros está vivo o qué? Yo, yo estoy vivo ¿Y tú qué eres? ¿Una tarta? Si, un tartón Aquí hay dos macetas, si venís Y os podéis matar ¿Dónde es aquí? Eh, hacia la izquierda Saliendo del barco, a la izquierda hay una casa Pues arriba del todo estoy yo y dos macetas Pero como me matéis Os reporto, eh Sí, claro Mira, mira, Lu, Lu, Lu Mira, gira la esquina de esa casa Detrás, detrás, detrás No, pero Sara, no me dispares a mí Lu, ven conmigo, ven conmigo Ven, ven, ven En esta casa ¿En esa casa? Pero estará en el tejado, ¿no? ¡Ojo! ¡Que la tarta soy yo, boludo! Se ha tirado una maceta, se ha tirado una maceta Sí, sí, asesina Vale, vale, asesina Mira la maceta Bueno, ¿y la tarta está ahí o qué? ¡Que soy yo, boludo! Mátala Que no puedo, que se me haya quedado esto Sí, sí, no, no puedes, no Toma Ostras, yo es que no veo con la mierda de la tarta Es que la tarta es gorda, eh No, Sara, no Sara, que te ve ¿Tú no eres una maceta? Digo, una tarta Sí Atención, la maceta esta Me piro, me piro de viaje Morsa, come here Si, come here tu prima ¡Oh! ¿Quién me ha dado? Pero, la mierda es lo... ¡Hola! Que venís todos ¡Masacre! ¡A por la morsa! Mira el macudra, no, 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 macudra no Macudra no, eh, macudra no Amistad No te quedes quieto Es que la morsa te ha formado, hijo Sigue pa'lante, sigue pa'lante ¡No! ¡Déjenme! Este no me ve No La veo, la veo No, no, la veo ya, tío Sí, sí, sí Se ha convertido Se ha convertido Se ha convertido, ¿no? En Super Saiyan En una Super Saiyan Morsa Vale Oye, como molaría ver una morsa en Super Guerrero Ya os digo que ya no soy una tarta Ya lo sé Ah, que viene más No, 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 no La masacre Tío, no Hola, no, tío Se ha maladeado y me ha matado Eh, ojo Qué asco Qué asco Vamos, seamos pollos Venga ¿Vamos a ser pollos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde hay pollos? Pues estoy buscando pollos Aquí hay cerdos Estoy buscando pollos A lo mejor aquí no hay pollos Aquí no hay pollos, eh Podemos ser cerdos también, eh Me vale, me vale Yo soy cerdo Donde salimos había un montón de cerdos Vale, yo ya soy un cerdo Ya está, ya tengo un ¿Dónde quedamos? Eh, quedamos en, eh, en la isla En el barco ese de ruido de al lado ¿Qué isla? ¿Ahora? Yo estoy, aquí hay una isla Hay un barco Donde ellos salen Hay un barco que está como roto al lado Ah, vale, sí Ah, vale, 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 sí Yo soy un cerdo No sé si sigo bien a la gente o no Yo soy un cerdo que no me sigue nadie Yo soy un cerdo que no me sigue nadie Yo soy un cerdo que no me sigue nadie Yo soy un cerdo que no me sigue nadie Yo creo que estoy donde dice Macundra ¿Alguien ha ido a fuegos artificiales? Yo, yo, yo Vale, pues voy a ir donde tu macu Vale Vale, sí, es ese El cerdito valiente 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 Yo voy con vosotros Yo estoy aquí Sí, ya lo veo, ya lo veo Estáis los dos Ahí hay uno Yo estoy aquí Atención, estoy ahí Ahí viene uno, Macu No, me voy a atacar, me voy a atacar, me voy a atacar, socorro No, fuera, fuera, fuera No, que me matan, me matan Fuera, fuera, fuera Va, 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 va No, me han matado, tío No, tío, ahora sale nuestra posición Nooo Ah, vaya mierda Oye, ¿qué pasa con el cerdito? Hola, ¿y este? Hola No me ha dado tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Vamos al tejado o algo Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde, Sara? Vamos a ver ¿Al tejado? Sí, sí, sí Pero cállate que el user está buscándonos Claro No, no Al tejado, digo, al coche Al coche Al coche Sí, toleré Mira al Lu, mira al Lu Veo al Lu Veo al Lu Veo al Lu Veo al Lu ¡Sleeper! No, que me... Toma, toma flechaco Este me dispara a mí directamente Toma, toma flechaco En toda la boca En toda la boca Jajaja Tres cerdos en un tejado ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Es un buen nombre de película, eh Tres cerdos en un tejado Muy bonito Madre mía ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Socorro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ostras! Cuidado, que ese puede subir A ver, no, no Yo voy a hacer mientras... Aquí detrás hay uno, eh Cuidado Cuidado, que viene uno ¡Que viene, que sube, que sube! ¡Que sube, que sube! ¡Toma, Lerao! ¡Que buena, que buena, Sara! Pero yo lo que no comprendo es que hacen vuestros compañeros Que no veo a nadie Todavía tengo... Todavía tengo hacha de madera, ¿sabes? ¿Yo también? ¿El metal? Yo tengo de madera el... ¡Sube por detrás, eh! ¡Sube por detrás! ¡Lo he tirado otra vez! ¡Le he pegado aquí un flechazo a este! ¡Está subiendo otro por aquí, Morsa! ¿Lo ves el nombre? ¡No! Es curioso que me deis más vidos vosotros que... ¿Qué? Que yo mismo, ¿sabes? ¡No! ¿Qué dices tú? Es curioso que vosotros como escondedores, como se diga Me deis más vidos que yo a vosotros ¡Ja, ja, ja! Hombre, somos tres cerditos aquí, campeando ¡Oh! Tengo la hecha de diamante ya Yo no, yo tengo la de mierda ¿Dónde está? Hay un tío, eh ¿Lo ves, Morsa? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Oh, no hay varios! ¡Madre mía, vaya campers, chaval! ¡Necesito! ¡Oh! ¡Necesito atacar a alguien! Pero que ahí os estáis arriesgando mucho Porque estáis donde la valla ¡Sí! ¿Quién? ¡Oh, al Lou! ¡Le acabo de pegar al Lou! ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Me va! ¡No! ¡Me he cagado a dos, tío! ¡Te has matado a dos! ¡No! ¡Ah, no! ¡No sé qué hostias ese! ¿Pero cuántas pelotas hay que meterle para matarlo, tío? ¡Buf! ¡Muchas, muchas, muchas! A ti nada más dos O tres Vale, le acabo de hacer la pirula a uno y me voy ¡Tara por atrás, te atacan! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡No, no, 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 no! ¡Lo tiro! ¡Uf, chaval! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Ostras, que me persiguen, tío! ¡No, no, no, no! ¡No puedo salir de aquí, tío! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Lou! ¡Lou, no! ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo salir de aquí! ¡Voy a salir de aquí! ¡Vas a ver pasar a uno, soy yo, Lou! ¡No! ¡Para! ¡Y yo, loser! ¿Para qué vas? ¿Cómo que pare? ¡No! ¡Ay, que me persigue otro! Me han matado, tío ¿Ya te has matado? Espérate, espérate, espérate ¡Ah, ah! ¡Ya está! ¡Vamos a ver! ¿Alguien me ha tirado flechas? ¡Quedo yo vivo todavía! ¿Y dónde estás? ¡Ah, quedan 5 minutos! ¡Yo! ¡Sí, claro! ¿Y dónde estás? ¡Claro, claro! ¡Te lo voy a decir! ¡Claro! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uh! ¡Otro muerto! ¡Son cerdos, tío! ¡Qué buena! ¿Tú sigues siendo cerdos? ¡Uy, me han disparado! ¡Yo no! ¡Yo me he muerto! ¡He matado unos cuantos! ¡Pero me han matado ahora! O sea, es un cerdo, tío Y si dice cerdo, se me enfada, ¿sabes? ¿Quién? ¿Yo? ¡No me enfado! Es una morsa cerda ¿Pero de tu prima? ¿Pero de tu prima? ¿Podría ser esto? ¿Pero con colmillo? ¿Con colmillo? ¿Con colmillo y todo? ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene uno! ¡No! ¡No, tío! Oye, que queda uno, eh! A mí ya me ha matado Coño, aquí hay un pollo... ¡Maceta! Aquí hay un pollo metido ¡Vale! ¡Ah! ¡Esta no es! ¿Qué quedaría encontrado, eh? Que había un pollo, pero... ¡Quita! Oye, la cugula... Es que no hace jugo artificial, no hace miau ni nada La cugula, ¿vale? Por la cugula me dicen que está donde yo estoy La brújula dorada, como dice Sara Voy a morir, voy a morir ¿Y dónde estás tú, Macu? Al lado de nuestra salida ¡Ah! Mira, ya sé por dónde está ¿Por dónde? Pues aquí hay como un barco de ruido y hay un montón de pajas ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vamos! ¡Parte segundos, cágatelo! Lo pillamos, lo pillamos ¡Está yendo por el medio, por el medio! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Le damos, le damos, vamos! ¡Me he dado un flechazo! ¡Vamos, Morsa, dale, dale! ¡No puedo! ¡No lo pillo! ¡Sí, puede, sí, puede! ¡Le voy a hacer envuelven, te devuelven! ¡Está aquí, está aquí, está por aquí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oh, yes! ¡Qué buena! ¡Oh, yes! Ganan los buscadores, madre mía ¡Por chugo! ¡Eso ha sido un vacilón! ¡Me ha quedado segundo! Bueno, chicos, pues hasta aquí las partiditas de hoy Espero que os hayan gustado y os he pasado muy bien También como nosotros Ya sabéis que abajo tenéis el código de descuento EXO3 Para comprar en G2 un poquitito más barato Os lo voy a dejar aquí en pantalla de transformación Aquí a la izquierda Aquí, aquí, aquí Aquí a esta izquierda Aquí Y nada más, chicos ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!